Y con este destino termas que le ha tocado el último día de la Expo Prado 2012 aquí en el stand del Ministerio de Turismo y Deporte en donde cierran lo que ha sido esta jornada de 12 días de corrido en donde han pasado todos los departamentos, han pasado autoridades y han hecho degustaciones hemos presenciado espectáculos, operadores privados de turismo han tenido la oportunidad de mostrar diferentes destinos en fin, esto ha sido un clima de fiesta y de promoción turística la verdad como nos tiene acostumbrados en definitiva esta Expo Prado que nos permite esta oportunidad y le damos la bienvenida a dos representantes también del ámbito público y del ámbito privado como lo son el señor Andrés Manice que es flamante director de turismo del departamento de Paisandú y el señor Alejandro Leites que es presidente de la Cámara de Turismo podemos decir flamante cuánto tiempo hace que... también sí, también perfecto bueno y como flamante director de turismo y que aparte viene del ámbito privado lo cual es bien interesante porque se viene con una mirada particular venimos con ideas innovadoras, venimos con ganas de renovar, de aportar justamente desde otro ámbito al que uno está acostumbrado en el ámbito público bueno sí, buenas tardes primero, sin ninguna duda que sí, venimos de la parte privada también con una trayectoria muy importante en lo que es las gremiales empresariales frente al centro comercial industrial de Paisandú y la ICEDU que emplea también en los centros comerciales del país bueno, justamente eso nos posibilita de tener una mirada digamos diferente de lo que es el turismo sobre todo para Paisandú, verdad, una ciudad industrial, netamente industrial nace, vive y se despierta con lo que es el movimiento de las industrias y que hoy, gracias a una gestión que ha comenzado a crecer cada vez más y esta administración la está potenciando y este nuevo director también apuesta muy fuerte a eso viendo un poco lo que es el acontecer del movimiento industrial de Paisandú con sus avatares lo que nos hace pensar en el turismo en forma seria sabiendo que es una actividad que ramifica rápidamente con la cual Paisandú tiene mucho potencial que tiene una oferta turística importante que sin ninguna duda hay que desarrollarla y esa es la apuesta hacia la administración y hacia el director de turismo el desarrollo del turismo en el departamento y potenciar sus ofertas, verdad Bien, ahora vamos a hablar de ese turismo alternativo, verdad de ese turismo al que se está apostando desde el Ministerio de Turismo y Deporte ese turismo que nos empieza a posicionar como un destino diferente ciertamente al de Sol y Playa tradicional Alejandro, tú me decías que en realidad en relación a los vecinos departamentales tienen como un trabajo un poquitito más fuerte porque son más nuevitos en materia de Cámara de Turismo Sí, justamente lo que decía Andrés es un departamento que fue netamente industrial nos costó empezar a reconvertirnos, digamos porque la industria era el fuerte y era el sustento que tenía el departamento entonces cuando esa industria sufrió la recesión que todos sabemos hubo que salir a buscar nuevas herramientas para combatir eso y bueno, apostamos al turismo, digo, siempre igualmente, digo estuvo presente el turismo pero bueno, había que dinamizarlo, había que potenciarlo y había que salirlo a ofrecer, digo salir a mostrar el Paesandú, cosa que Salto ya venía haciendo hace mucho tiempo ¿Cuánto tiempo tiene la Cámara de Turismo de Paesandú? La Cámara de Turismo tiene dos años, nació con este nuevo gobierno digo, que desde el día en que asumió este intendente él puso su compromiso, nos dio su compromiso de apoyar en todo lo que fuera posible la gestión de los privados porque tenemos que ir de la mano porque si no, no funciona sin duda digo, la intendencia siempre va a poder estar, como se dice, mostrando el departamento pero quienes vamos a comercializarlo somos los privados y bueno, dijo, está todo mi apoyo y bueno, empezamos a reunirnos junto con la dirección de turismo a delinear una política de trabajo y bueno, volvimos a instalar la Cámara de Turismo que se había perdido y hace dos años que está esta Cámara instalada y bueno, ya hemos salido junto con la dirección de turismo que integran la Cámara junto con el Centro Comercial y la Junta Departamental y todos los operadores privados a mostrar el Paesandú y a trabajar por también profesionalizar y capacitar a la gente digo, que tenía ese perfil netamente industrial entonces tenemos un doble trabajo, hacia afuera y hacia adentro Claro, ahora vamos a hablar del hacia afuera cuáles son las próximas agendas que tienen ustedes en materia de promoción pero Andrés, hubo algo muy interesante que estuvimos conversando fuera de cámaras que era ese encuentro con el patriarca algo innovador y algo que va a resultar seguramente con una expectativa muy fuerte y que tiene que ver con criollos una apuesta también con criollos, en realidad con ecuestre, ¿no? Sí, sí, sin ninguna idea Hoy es un fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno social Hoy el eslogan creo que lo abarca mucho dice un país a la meseta y es realmente yo tuve hace poquito una reunión con todos los directores de turismo del país y bueno, quedaba solo una intendencia que no tenía una parcería en el encuentro con el patriarca y creo que ya lo solucionaron y te podría decir que los 19 departamentos van a la meseta Bien, cuéntame de qué se trata, ¿no? para el que no sabe Bueno, esto nació hace 18 años con un grupo de entusiastas incluido al intendente actual y la inquietud de poder unir Paysandú con lo que es meseta de Artigas no debería haber un uruguayo que no conociera meseta de Artigas por su historia, por ser instalada el gobierno artigista ahí donde tuvo tanta trascendencia no solo para el Uruguay sino también para la Argentina, ¿verdad? Y bueno, eso fue creciendo año a año después salió una cabalgata hacia Paraguay hacia el solar de Artigas que también tuvo una trascendencia muy importante y hoy ya te diré que pasó a ser de un evento sanducero a un evento nacional importantísimo ¿Cuántos caballos espera que haya en esta cabalgata próxima? Estamos manejando, eso crece día a día, ¿verdad? Pero las últimas anotaciones estamos en 2.500 que no quiere decir que vayan 2.000 personas, ¿verdad? Son 2.000 jinetes a caballo ¿Debe ser uno de los movimientos de esta naturaleza más grande? Sin ninguna duda, sin ninguna duda y te diré que a nivel regional ya debe ser uno de los movimientos más grandes ¿Cuándo va a ser eso? Eso arranca el jueves, viernes, sábado y domingo culmina con el homenaje al prócero al pie de la miseta, ¿verdad? Bien, fecha concreta porque por suerte esto se ve en todo el mundo y queda allí, entonces cualquiera puede entrar ¿Y cuándo se va a desarrollar? Estamos el día jueves saliendo de Paisandú En el 20 al 23 El 20 al 23 de septiembre Paisandú pasa a concentrar todo lo que es las actividades, las miradas del campo y no solo del campo porque esto convoca, te diré que a políticos vienen intendentes de la Argentina vienen embajadores hay un movimiento que trascendió ya lo que es la actividad netamente del campo la actividad íntica sino que convoca, te diré que van a ver en la miseta el día domingo alrededor de 12 a 15.000 personas Bien, agenda ¿Hacia dónde se sale para promocionar el destino? La próxima salida es FIT en Buenos Aires El Prado y FIT son las dos salidas fuertes que tenemos porque acá en el Prado tenemos todo nuestro mercado interno y a FIT vamos a buscar el mercado internacional Por suerte, Destino Termas tenemos la visita no solo de la Argentina sino van creciendo también las visitas de paraguayos las visitas de turistas brasileños también digo, somos una opción de paso Termas de Guavillú o la ciudad de Paisandú en el camino hacia el este también de todos los verañantes así que hacia ahí apuntamos Bien, en el caso de las inauguraciones próximas tenemos algo que no es menor como es un centro terapéutico En la apuesta que hoy hablábamos al desarrollo turístico del departamento que está haciendo la administración conjuntamente con el Ministerio de Turismo porque es importante el apoyo que tenemos del Ministerio de Turismo Vamos a estar próximamente, fines de octubre inaugurando lo que es un spa un centro terapéutico termal en Termas de Almirón y enseguida comienza la obra de un hotel 42 habitaciones, 4 estrellas también que va a adoptar a ese centro termal de un hotel que no tiene y lo va a posicionar a los niveles que queremos ir alcanzando con el desarrollo turístico y con el desarrollo de termas sabiendo que Termas de Almirón son las únicas termas de agua ensalada de Sudamérica eso tiene un potencial importantísimo Sobre todo terapéutico, ¿verdad? Sobre todo terapéutico por eso se eligió establecer ahí junto con el Ministerio de Turismo y el BID el centro terapéutico termal Bien, bueno, les agradecemos muchísimo sector público, sector privado departamento de Paisandú el señor Alejandro Leites y el señor Andrés Manice la verdad el hecho de haber estado aquí que continúe el éxito de esta jornada en donde son anfitriones, por supuesto y bueno, y resta amigos a ustedes decirles que nos vamos a ir despidiendo desde aquí desde la Expo Prado 2012 en donde hemos disfrutado realmente con el equipo de Uruguay Natural TV el salir desde este Uruguay nuestro hacia todo el mundo porque estamos en todo el mundo desde www.uruguaynatural.tv les decimos que tengan ustedes una muy buena jornada y que desde la Expo Prado nos reencontraríamos el año que viene Chau 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 Gracias.